Obnubilado, contemplando la inmensidad del río, océano me dicen, ahora lo mismo no. Me presento, yo soy himself, el maestro de las artes marciales que hace quedar como cuatro de copas a Bruce Lee, Quai Chang Kane, Van Damme, Van Basten, Van B... ¿Cuántos van ya? ¿Ya está? Hoy quiero agradecerles por el sinnúmero de mensajes... ¡Dale, sinnúmero! Es que no tengo el número exacto. ¡Sos un impresentable! ¿El camarógrafo me está discriminando? ¡No! ¡Te estoy describiendo! ¿Desde cuándo el camarógrafo puede hablar? Sí, a vos te digo, se escondió detrás de la cámara. Anyway, quería agradecerles por tantos mensajes hermosos que me han estado llegando en estos meses en los que estuve inactivo, por decirlo de alguna manera, o lo que es lo mismo, inactivo. Y por eso escribí esto en señal de agradecimiento. Se los quiero leer. Gracias.